O sea que un cero cero aburrido mejor se hubieran enterado de lo que estamos informando. Senadores piden al canciller Marcelo Ebrard que aproveche su gira ya por Medio Oriente para que aborde el caso. Recuerdan a Paola, la entrevistamos aquí en Contexto, Paola Shetkat, acusada en Qatar del delito de sexo extramarital. La mexicana Paola, quien fue sentenciada a siete años de prisión y cien latigazos tras denunciar un abuso sexual en Qatar, demandó a la cancillería medidas de protección efectivas para la audiencia a la que está citada la próxima semana. Respaldada por el vicepresidente del Senado, José Narro, y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África, Paola pidió al canciller Marcelo Ebrard que como parte de su agenda de trabajo en Medio Oriente aborde su caso con las autoridades de Qatar. Sería un despropósito que se hablara de fútbol y se hablara de deporte, se hablara del evento deportivo más importante del mundo sin siquiera tocar el hecho de lo que me pasó a mí, una persona que trabajaba para la organización de este mundial. Paola llegó a Doha en febrero de 2020 para trabajar para el gobierno qatarí en la Organización del Mundial de Fútbol 2022. El 6 de junio del año pasado fue abusada sexualmente y al acercarse a denunciar los hechos pasó de víctima a imputada por el delito de sexo extramarital. Al buscar el apoyo de la Embajada de México se encontró con un servicio exterior ineficiente que no supo asesorarla. Revaluar, revisar los protocolos y si es necesario desarrollar nuevos. Porque no podemos permitir ninguna vez más que una mujer sea aconsejada por su propia Embajada a casarse con su agresor. Porque no podemos dejar que ningún representante consular acerque a una mujer al peligro y después la deje desprotegida, indefensa. Paola logró salir de Qatar el año pasado apoyada por Human Rights Watch y el Comité Organizador del Mundial. Se le preguntó si pediría la remoción de los representantes de México que la acompañaron en los interrogatorios, pues nunca tuvo acceso a un traductor con conocimiento en protección consular. Quien me acompañó fue el cónsul, también durante los interrogatorios en árabe me acompañó la embajadora. Yo nunca he querido desacreditar sus habilidades y capacidades como diplomáticos. Es difícil hacerse lugar como una mujer en países en Medio Oriente, yo lo sé, a mí me tocó. Hemos tenido embajadoras como la embajadora en Emiratos Árabes Unidos que han hecho un excelente trabajo en la vía comercial y la vía económica. Sin embargo, también tenemos mexicanos que están encarcelados desde diciembre en Emiratos Árabes Unidos y la embajada no les contesta el teléfono. Desde el Senado, demandó que el canciller cumpla con la palabra que empeñó el pasado 18 de febrero que se reunieron para que su caso marque un cambio en la protección de las y los mexicanos en el exterior. Este caso no se limita solamente a la vía legal. Este caso tiene ramificaciones políticas. Este caso debe servir como ese parteaguas entre un servicio exterior que hace el esfuerzo mínimo a un servicio exterior que recupera sus objetivos originales, que es morirse en la raya por los mexicanos. Espero que esto sirva de incentivo para que no se quede solo en un mundial de fútbol, sino que también sea transformador para el servicio exterior mexicano, que se transversalice la perspectiva de género y que se instrumenten protocolos que protejan a las mujeres víctimas de violencia y se basen en la no revictimización. El vicepresidente del Senado, José Narro, llamó a que el canciller no solo utilice su gira por Medio Oriente para abordar el caso de Paola y lograr su absolución, sino para que se adopten medidas preventivas para los mexicanos que viajarán a Qatar al mundial de fútbol. Que van a haber mexicanos, que son siempre las delegaciones más festivas en las olimpiadas y en los mundiales de fútbol. Los mexicanos son, junto con las delegaciones brasileñas, las que más acuden, también se pueden tomar medidas preventivas para que estos casos no se vuelvan a presentar ante la presencia de mexicanos en ese país. Para la octava, Yadira Rodríguez. Me tocó estar en Perú en 1990 cuando las elecciones allá, el candidato favorito...